Saludos Freddy, Hidrolago, mira aquí tenemos al alcalde de Baral, Ramón Bracho, quien te envía saludos, aquí estamos revisando, bueno, todo el trabajo que viene ejecutando, el agua, todo lo que es el agua potable que viene de Machango, muy importante, aquí estamos hablando como parte de este trabajo y de esa visita que hicimos al Estado Zulia, en el marco de la Vicepresidencia y Servicios de Obras Públicas, cumpliendo instrucciones de nuestro General Ejefe, Néstor Rebrón, nuestro Presidente Nicolás Maduro Morales, Néstor Rebrón, darles todo el apoyo a las comunidades, agua potable y agua cerrida. Alcalde, mensaje para Freddy. Bueno Freddy, ¿qué estamos? Hablando bien de la alianza que tenemos nosotros contigo allá en el sur. Trabajando con un solo equipo. Gracias.